Hola, me encuentro en la Casa Luisa de la zona del lago de Tequesquitengo, en Morelos, México. Esta es una casa que ofrecemos en renta por fin de semana o vacaciones. Tiene capacidad de ocho personas en dos recámaras. Su precio por fin de semana es de $3,900 pesos. Esta es su zona de asador. Aquí cuenta con mesa de jardín y camastros. Esta es su alberca con chapoteadero. No cuenta con sistema de calentamiento. Toda la casa está en planta baja, entonces es muy cómodo eso. Este es su comedor. La casa tiene un amueblado rústico. Cuenta con ventiladores en toda la casa. Esta es su primera recámara con dos camas matrimoniales. Tiene su ventilador. Este video lo estoy grabando con luz natural. Entonces, pues, tiene buena iluminación y ventilación la casa. Esta es una de las opciones económicas que tenemos aquí en la zona del lago de Tequesquitengo. Esta recámara tiene una cama matrimonial y dos camas individuales. Tiene su ventilador. Este es uno de los baños. En total son dos baños completos. Estas casas se reservan con el 50% de anticipo. 50% cinco días antes de ocuparse. Manejamos muchas opciones aquí en la zona del lago de Tequesquitengo. Ya sea a los alrededores del lago o a la orilla del lago. Todas con diferentes capacidades y características. Y, pues, todo va acorde también a su presupuesto. Pueden ver, pues, varias opciones en nuestra página de internet. Casasvacacionales.mx O en Facebook. Tenemos publicados más de 150 videos de diferentes propiedades. Esta casa está, pues, prácticamente a unos pasos de un oxo. Está muy cerca de la zona del monumento de las alas. Que es una zona comercial y hotelera aquí en Tequesquitengo. También está muy cerca de, pues, unos 10 minutos en auto del restaurante Cuatro Vientos. Que, pues, ahí es muy famoso en la zona para desayunar y comer. También está muy cerca de un hotel hacienda. Que, pues, también es buena opción para ir a tomar un café o comer. O simplemente, pues, ir a conocer cómo eran las cosas en la antigüedad. Si tienen dudas de esta propiedad o de alguna otra que manejemos, nos pueden llamar a nuestras oficinas al 9,057-57 en el World Trade Center de la Ciudad de México. O nos pueden mandar un mensaje directo. En un rato les muestro más propiedades. O si gustan ver, pues, casas anteriores, ahí aparece en el Face. Y si quieren ver, pues, transmisiones futuras, le pueden dar me gusta a nuestra página de Face para que les avise el sistema cuando estemos en vivo. Gracias.